¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Bienvenidos a Otra Revisada de Orjus y esta vez estamos de manchamanteles largos. Sí, manchamanteles largos. ¿Por qué? Porque tenemos nada más y nada menos de... Gracias a nuestros amigos de Bikes and Toys Inc. ¿Verdad? Que me hicieron el favor de proporcionar esta gran figura. Les traemos nada más y nada menos que a Cosien Fortress Maximus de la San Diego Comic-Con 2016. ¿Por qué sabemos qué es de la San Diego Comic-Con? Bueno, para empezar porque trae esta espada que es gigantesca. Vamos a hacer un poco de suma ahí para que la vean. Es una espada que viene obviamente empacada con Fortress así, agarrándola con sus manitas como si fuera el Caballero Optimus Prime. Esta espada, vamos a empezar con espada, pues se compone de tres partes, ¿no? Una que tenemos esta que se convierte en dos y esta que es más pequeñita. Estas espadas las podemos usar en Cerebros y en Elycery, que son los componentes que forman la cabeza del Fortress Maximus. Fortress Maximus obviamente puede agarrar esta espada. Como puedes ver, es una figura masiva. La cantidad de plástico que tiene es impresionante. Es una figura que pesa aproximadamente 4 o 5 kilos, porque sí, es muy pesada, la verdad. Y tiene la capacidad Fortress de sostener sus espadas. Aquí en las manos tiene unas ranuras especiales donde podemos obtenerla. Y la sostiene. Digo, obviamente, pues hay que atinarle. Parece que ahí está. Y puede blandir su espada, ¿no? Ustedes vieron que todo eso fue en vivo, entonces, pues no. Bueno, hagan de cuenta que sí quedó. La podemos, este, obtenerla. Ahora vamos a, después de este aparato de accidente, vamos a centrarnos en esta figura. ¿Qué es lo que tiene Fortress Maximus? Bueno, en especial la edición de la San Diego Comic Con trae, las estampas las trae pegadas. Ya nos ahorraron es en gran trabajo porque son muchísimas estampas por pegar en esta gran figura. A pesar de que es un rembordeado extensivo de Metroplex, si ustedes lo ponen junto a él, pues no se van a dar cuenta de que quién es quién, ¿no? Bueno, esta versión trae esta parte del pecho pintada de blanco. Y los cañones de sus piernas, así como si estuvieran ahumeados, ¿no? Vamos a acercarnos un poquito para que vean. Ahora les voy a decir que es muy difícil. ¿Por qué no se zoom? Ahí estás. Vamos a acercarnos. Ahí está. Para que sepan de lo que estoy hablando, ¿no? Ahí podemos ver su... Su cara. Obviamente está compuesto porque es un Headmaster, pero es un Headmaster gigante. Algo de cuenta de una matrioshka, pero de Headmasters, ¿verdad? Compuesta originalmente por Ceregros, que es la que forma la cabeza, y Elizabeth, que es la cabeza de Ceregros. Entonces, vamos a ver que tiene eléctricos, tiene sonidos. Entonces, apretamos aquí el botón. No pasa nada. Ahí está. Y prenden sus ojos. Bien, entonces vamos a... Bien, entonces vamos a... Vamos a... Vamos a proceder a... Ah, probablemente no vayas oídos por acá. Escucha paz. Bien. Esta versión es muy bonita. Es bonito que va a sentar a tener aquí pintado todo esto. No difiere mucho de la versión estándar de la figura. La única diferencia ya les había contado eso. Entonces vamos a acercarnos un poquito más a su cara. Para que la puedan apreciar. Él es Fortress Maximus. Tiene esta su... Obviamente esta parte transparente de un color... No se alcanza a notar muy bien, pero es como medio verdesoso. Como agua, tibia que esa. Vamos a... Vamos a bajarnos. Vamos a bajar a ver, ¿no? ¿No es cierto? Ahí le podemos ver... Obviamente... Es una masa enorme de plástico. Pesa aproximadamente 4 o 5 kilos. Tiene estos detallitos pintados. El esculpido de la figura es muy, muy bueno. Tiene... Podemos ver varias líneas, ranuras y detalles que podemos apreciar a simple vista. Bueno, a simple vista. Y si nos acercamos, pues, mucho mejor. ¿Verdad? Tenemos toda esta parte que son los brazos. Vamos a abrir la toma. Y vamos a bajarnos un poco más. Los brazos son... Pues no puede ser una calca de lo que es este... Mi muchacho Metroplex. Pero todo esto es para... Es... Es igual, básicamente. Eso de acá y esto de acá. Tiene este... Aquí podemos ver el apel y todas sus estampas y postecitos que van a ir... No van a ir las figuras, los Titan Masters. Para que ustedes puedan jugar con ellas. Vamos a bajar la... La toma. Y ahí viene un detalle muy importante, ¿no? Esos son sus pies. ¿No? Y sus piernas y todo eso. Tiene sus cañones que podemos extender hacia el frente para que se vean más aparatos. Pero, aquí, pues, estos cañones, si nosotros los afamos con cuidado, así enfrente. Estos cañones, obviamente, aquí podemos ofreciar más que se ven como... Como ahumaditos, ahí, quemaditos. Tienen aquí una... Pues, una manija. Esto los podemos usar como si fueran pistolas para Metroplex. Pero, pues, no. La verdad no se ven muy bien porque tienen esta arradura para acá. No. No les recomiendo que lo hagan, amigos. Entonces, mejor dejémonos donde estaban, ¿no? Para poderlos insertar de esta manera. Y ya quedó. Ahora vamos a la parte más, más importante. Vamos a ver cómo se ve la figura. Pues, por detrás, ¿verdad? Permítanme abrirla. Ahí estamos, muy bien. Ah, se me olvidó comentar. Vamos a acercarnos aquí a las... Las manos, pues, obviamente, tienen sus... Tienen sus dedos esculpidos. Igual las manos son las de Metroplex. Tienen los mismos detalles de los dedos. Se pueden mover de la siguiente manera. Acá, el pulgar y toda la cosa. Bien. Bien. Es una figura que... Que tiene detalle en el detalle. Un detalliception, podría decirse así. Aquí lo que me da un poquito de terror, ¿verdad? Porque, pues, obviamente que hay que... Que, pues, probar la figura. Uno, pues, juega con ella antes de hacer la revisión. La revisada, esta sí es con guante de látex. Pues, para que ustedes no interrumpan nada de su labor. Este. Algo que me da terror es que, bueno, la posabilidad de esta figura es muy buena. Bueno, vamos a poner así. Tiene su cintura. Muy bien. Brazos para... Vamos a aumentar las rodillas. Tiene rodillas, digo, obviamente, pues, de buen tamaño. Y aquí me lo que da un poquito de terror cuando sus brazos, pues, se mueven así. Este brazo está perfecto. El que me da horrores es este brazo porque... A ver si pueden escuchar. Ok. Para acá no hay nada. Pero si yo lo pongo así... Rechina, ¿no? Entonces, pues, no hay que moverlo mucho. En este caso, esta figura salió así. No quiero decir que todas salgan así, pero esta figura salió de esta manera. Vamos a verlo como se ve por detrás. Igualmente, queremos muchísimo detalle en las estampas. Vamos a acercarnos. Tiene ahí sus... Sus... Pues, eso es como propulsores. Aquí, obviamente, vemos que tiene ruedas porque... Cuando se convierte en modo que yo le llamo portaaviones... Rueda, entonces, tiene... Tiene todo eso. Venga. Podemos ver... ¡Ay! ¿Qué pasó? Sal. Bueno, les presento a mi perrito, ¿verdad? Bueno, ahorita no vamos a conocer. Vamos a comparar tamaños. Para eso. Entonces, bueno, vamos a... Vamos a bajarnos. Bueno, también ahí tiene sus como tipo escapes. El detallo... El detallo... El detallo, ¿verdad? No, este... Pues, es muy, muy interesante. Ahora, ya la vimos completa, ¿no? Vamos a ver la comparación. Una comparación de tamaños. Digo, sí es muy pesada. Digo, o sea... Míralo nada más. O sea, sí... Casi avientan... Lo avientan y sí terminan rotando a alguien, ¿verdad? Ahora vamos a la parte interesante. Esperen un segundo. ¡Wow! Esperen un segundo. ¡Wow! Vamos a... Ponerles... Figura que todos nos estábamos esperando. Vamos a poner a Cerebrus. ¿Verdad? Que se convierte en la cabeza... De... Déjenme mover un poquito la luz. Ahí estamos. Cerebrus se convierte en la cabeza de Fortress Maximus. ¿Verdad? Podemos ver, apreciar... Que tiene un gran nivel de detalle. ¿Verdad? Es... Una figura muy, muy imponente. Es... Del tamaño de un Deluxe. ¿Verdad? Aquí podemos ver su cuello, que es Cerebrus. Digo, Emisory. Entonces, vamos a verlo de perfil. Muy bien. De frente. Acá. Utiliza dos baterías triple A para que haga los diferentes sonidos. Así se ve. Vamos a transformarlo en su modo robot. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque, obviamente, recordemos que, pues... Así es el gine de sin cabeza. Entonces, vamos a transformarlo en modo robot, que es muy sencillo. Lo que hacemos es... Abatimos los cuernitos que tiene. De esta manera. Levantamos estas partes, que son los cachetitos de mi Fortress. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Son los cachetitos de mi Fortress. Lo volteamos así. Aquí tiene... Sus pies los bajamos para... Bajamos para abajo. ¿Verdad? Para que forme el pie. ¿Ok? La visera la subimos y vamos a escuchar un sonido. El típico sonido de transformación. Lo volteamos así. Abrimos a los lados. Volteamos sus manitas así. Y... Y tenemos a Cerebro. Vamos a acercarnos un poquito para que lo podamos ver. ¿Cómo sabemos que es Cerebro de la San Diego Comic Con? Porque trae esculpido de cara que es diferente. Trae su cara ahí. Esto es de un tamaño de un Deluxe. ¿Verdad? Utiliza las baterías y para escuchar los sonidos que hace, simplemente presionamos la cabeza. Antes, quiero decir que aquí por aquí trae un LED rojo. Vamos a ver si es posible que se aprecie. No, no sé. Ahí está. Como que tiene rayitos disparadores. Digo, obviamente, se te presentan. Es un hombre. Tiene gran posabilidad la figura. Tiene sus rodillitas. Muy bien. A mí me encanta cómo lograron esconder todo esto para que no se viera qué es la cabeza de este muchacho. Obviamente trae un backpack increíble, pero no importa porque es muy padre, la verdad, de esta figura. Aquí la podemos ver así. ¿Cómo podemos saber qué tamaño es? Esperen un segundo. Aquí está con Sentinel, ¿no? Sentinel es de este tamaño y Rebrus es tamaño de Deluxe. Este es Voyager. Este es Deluxe. Entonces se ve muy, muy bien, la verdad. Ahorita vamos a ver a este. Pero vamos a pasar a lo que sigue. Ya que lo vimos de esta manera, podemos ver que tiene mucho detalle. La versión de San Diego Comic Con trae estos pintados de plateado. ¿Verdad? Por acá. Trae su logotobot. Muy bien. Tiene un gran nivel de detalle. Figura. Ahora vamos a lo que nos interesa. Arrancamos su cabeza. Digo, ahí podemos ver. Y Cerebrus, obviamente, que es un Titan Master. ¿Verdad? Pues ahí se transforma como todos los Titan Masters. Desdoblamos así. Morteamos su cabecita. Y tenemos a Cerebrus. Vamos a acercarnos un poco hasta donde nos permite. Ahí está. Digo, esta figura tiene su cara pintada. Ahí podemos alcanzar un poquito como de color plateado. Obviamente tiene unos Bull Joints. Y Cerebrus es compatible con todas las figuras Titan Masters, ¿no? Con todos los Headmasters, con todos los Titan Returns, porque pues es del mismo tamaño. Digo, así se ve por detrás. Que qué raro de ser tener una cara en la espalda. Pero bueno, no importa. Bien, ahí tenemos a Cerebrus. ¿No es cierto? A Misery. Bien. Tiene gran nivel de esculpido. A pesar de ser tan pequeño, tiene sus brazos bien hechos, sus piernas, rodillas. O sea, increíble figura, ¿no? Y así se ve en su modo cara de robot. Ahí está. Bueno, vamos a hacer un corte aquí. Y vamos a pasar al modo que yo le llamo que es portaaviones. No es cierto. ¿Verdad? Ya me quiero adelantar yo. Bueno, recordemos que la espada está así, entonces la espada se parte en tres. Y de esta manera podemos otorgarle a este muchacho una espada digna. Vamos a... Entonces, vean acá, es totalmente compatible. Yo sé que obviamente, pues una espada de ese tamaño, pues bien parece personaje de Final Fantasy. Yo sé, entonces podemos ponerle esta de acá. Es más pequeña. Uy, esperen un segundo. Todavía esta se ve más decente, ¿no? Ahí podemos verlo así, ¿qué se ve? Bien, bien. Buena figura, la verdad. Ahora vamos al modo base. Hacemos un corte aquí. Y nos vemos en un ratito. Bien. ¡Gracias! Gracias por ver el video